¡Suscríbete al canal! 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 Ya, otro pack de modos, ¿qué es esto? A ver A ver, no puedo subir aquí El trineo ¿Cómo brinco? Oh, oh, oh Ole, 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 chaval Chaval, no, ¿por qué digo chaval? Soy un molito rato Mierda, a ver, no, no quieras Es que dices cosas en España Ah, maldita sea, me gustan las tonadas Me gusta que diga el chaval, no sé No sé, como que me gusta las tonadas Oh, maldita sea, corre Vamos a salirnos de aquí Y pues, como digo Cuando digo chaval, principalmente me gusta Decir chaval, porque pues es un niño Es niño, o Alguien pues, que no es mayor Algo así, chaval, alguien joven Y pues yo principalmente lo digo Porque pues me gusta como se escucha Oh, maldita sea, me están violando Muérete, muérete Ah, maldita sea, me gusta como se escucha No es porque ahora me la llevo viendo juegos Incluso, yo pienso que no hay problema Si, si ves gente El problema es imitarlos Si ves gente, no sé Si ves aguilleta No hay problema Es un buen tipo Comenta bastante bien Y es lo que me gusta Incluso yo he llegado a ver ese tipo Y la verdad que comenta bastante bien Y por los suscriptores que tiene La verdad que pues Él ha trabajado mucho Y pues yo lo admiro en ese punto Y pues, la verdad No hay nada de que decir cosas Ni nada de eso Y me voy a morir Me voy a morir Porque hoy aparece una cara fea Y bueno Vamos a tratar de buscar una parte Donde pueda recargar Esa cosa verde que Speed Boss Ah, ya puedo correr Corre Negros Ahí está Corre No No, yo le he quedado Yo le he quedado Yo le he quedado Ahí está Oh, shit Voy a comprar otra Speed Boss Y no voy a morir Ah, la mierda Corre, corre, corre Corre, corre, corre Como digo pues Está bastante bien Comentan bastante bien Lo admito Pero pues En realidad pues Es raro cuando veo eso Porque ni siquiera tiempo tengo Ya quisiera tener tiempo Y grabar videos Para este canal Como digo Y pues Ah, muévete Es sinóxico Ah, Andrey Fast Ve Vegeta No, no es que Ni siquiera tengo tiempo Para grabar en este canal Imagínense viendo videos De una hora A ver Ah, voy a violar Corre, corre, corre Fuera, fuera, fuera 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 Oh, me voy a violar Por detrás Corre Soy un maldito pro Me he matado Y tengo medio Corazón O ya ha desaparecido Maldito sea ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? No veo la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Muerte, muerte, muerte No sé por qué Lo voy a chavar A ver Muéltelo A ver Un segundo Niño rata Principalmente Niño rata Es el que Cuando lo matan O juega a multiplayer Es un soldado Tiene esto Así que Se la rifaron Haciendo estos Esos skins Y bueno Vamos a comprar Ese para correr Porque si no Van a meter No podemos comprar No podemos comprarlo Tiene que cargar Esta mierda Vamos a conseguir Más cosas No tengo Vida Acepto Que ya morí Acepto Con todo mi corazón Que voy a morir En cualquier Ahí viene Ahí viene un negro Ahí viene un negro Ahí viene un negro Corre, corre, corre Vamos a hacernos los tontos Y como les digo Pues Vamos a tratar Lo más posible Ya estoy muerto Me considero muerto Corre Me violó Me violó Me violó Bueno pues Duramos nueve noches Nueve rondas Pues no está tan mal Y aparte El video se iba a alargar mucho Y bueno pues Espero que les haya gustado Espero que se hayan Pasado bien La verdad No olviden Si llegaste a esta parte Del video No olvides comentar Android asustado Así Android asustado Y bueno pues Espero que hayan disfrutado Este gameplay Y pues como les digo Pues si quieren más Gameplays así Gameplays random No olviden comentar Y si quieren que sigan Con esta serie De lo que estoy diciendo The Trigger No olviden también Dejar un like Y pues Ya saben yo Pues pierdo Mucho tiempo Haciendo esto Y pues espero que Me agradezcan con un like La verdad que pues Han apoyado bastante el canal Y pues Me gusta bastante Que pues Apoyen este canal Y bueno pues Como pueden ver Pues nuestra arma favorita Fue la K47 Y pues no la cambiamos nunca No sé por qué no la cambiamos Y pues Ya saben Espero que les haya gustado Y pues ya saben Si dan like Comparten el video O lo Lo Publican en sus redes sociales La verdad que ayuda bastante Y pues Principalmente Ya saben Eso fue todo Y pues en la descripción del video Va a estar el link Para que se descarguen este juego Que está súper padre Y pues yo me despido Ya saben No olviden dejar su like Comentar el siguiente videojuego Y pues ya saben Hasta la próxima Android Se me cuidan Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!